También va a haber operativos viales, en este caso fuimos a buscar al subsecretario de tránsito, Carlos Odena, para que nos explique qué es esto de los carriles exclusivos para los cursos oficiales. Veíamos que la problemática más grave se daba en el acceso al carnaval, ¿por qué? Porque teníamos a todos los vehículos de diferente tipo, ya sea transporte público de pasajeros de colectivos, remises, vehículos particulares y motocicletas, sumados todos a un solo carril de ingreso, lo cual nos generaba gran cantidad de problemas al horario del ingreso, por lo cual hemos planificado con Guillermo Bailer y con la gente de policía, un sistema de vallado especial unos 500 metros antes de la llegada al aeropuerto, un sistema de vallado especial a la derecha para toda la gente que se dirija en transporte público de pasajeros, remises o con parceros por el acceso a Perichón, otro carril exclusivo a la izquierda para el acceso a aeropuerto y la banquina sobre el aeropuerto para todo lo que tenga que ver con retorno de ambulancias o retorno de vehículos de cualquier tipo y corredor sanitario para que puedan volver sin ningún tipo de inconvenientes. Pretendemos, con este innovador sistema de vallado y de acceso con cartelería, dividir la carga del acceso, hacer tres carriles bien diferenciados, dependiendo de cuál sea al acceso que se dirija, ya sea por Perichón o el acceso por aeropuerto, y de esta manera poder dividir la carga y no tener a todos en la misma cola, ya sea transporte público o transporte de pasajeros, o vehículos particulares, automotores o motocicletas, y luego también, buscando no tener accidentes a la salida, generar un sistema de vallado para automóviles y motocicletas diferenciados, totalmente vallado desde el aeropuerto hasta la avenida Río Chico, donde tengamos en Río Chico la salida de motocicletas a la derecha, y los vehículos automotores sigan derecho hasta Avenida Libertad, Centenario o Avenida Independencia, y puedan salir por estos lugares sin juntarse en el mismo carril de la cinta asfáltica con las motocicletas, generando los accidentes que muchos años hemos tenido. ¿Serán como carriles exclusivos? Sí, sí, van a ser carriles exclusivos para automóviles o motocicletas a la salida. Es un sistema parecido al que hemos implementado también con la policía en el 24 y 31, en el Cerrojo de Costanera, con un pasillo de control exclusivo. La idea es hacer lo mismo ahora, un sistema de vallado de unos 200, 300 metros antes del aeropuerto, y luego también a la salida, cambiar el orden de las vallas y poder generar dos carriles exclusivos, uno para automóviles y otro para motocicletas. Hay que entender que la ruta está cortada para el tránsito pesado y vehículos que no accedan al carnaval, ya en el acceso a Paso de la Patria, todos los vehículos que no vengan al ingreso al carnaval son redirigidos por ruta 5, el mismo trabajo se hace con la Gendarmería Nacional y con la Policía de la Provincia de Corrientes en la Rotonda de la Virgen, todos los vehículos que no van a acceder al carnaval automáticamente tienen que redirigirse por ruta 5 para seguir su viaje luego de Paso de la Patria. Y esto se da desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del próximo día, siempre y cuando ya toda la gente que haya asistido al carnaval haya salido, si no se extiende un poco más ese horario hasta lograr descomprimir toda la salida del carnaval y luego una vez que esto se produce ya los cortes de ruta para tránsito pesado y liviano se liberan perfectamente bien. Así que bueno, creo que este año vamos a tener, si Dios quiere, un ordenamiento mejor al ingreso y el cuidado de la vida a la salida de que ninguno de los conductores tenga ningún tipo de accidente. ¿Conductor designado o control de alcoholemia? No, vamos a estar realizando controles de alcoholemia, en realidad por una cuestión práctica, es imposible generar un trabajo de conductor designado con precinto al ingreso porque la masividad de gente es demasiado grande y ponerle el precinto a cada uno de los conductores sería generar 20 kilómetros de cola en la entrada, por lo cual lo que estamos trabajando es en un esquema de concientización muy fuerte de trabajar con cada uno de los conductores al ingreso del carnaval, vamos a tener el último fin de semana de 5 días también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabajando con nosotros, con carpas, cascos, folletería y demás. En lo que tiene que ver que cada uno de los conductores de motocicletas o automóviles entiendan que beber alcohol es poner en riesgo su vida de todos los terceros que transitamos en la vía pública, pero además a la salida, en la entrada del aeropuerto y tanto la salida del Perichoma, vamos a tener los operativos de control de alcoholemia necesarios de cada uno de los conductores que egresen del carnaval. ¡Gracias!